El gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Alfredo Jordán, ratifica que no renunciará a su cargo y pide someterse a auditorías. Juan Jordán, gerente de la Caja Nacional de Salud, pide que los sindicatos comprueben su relación en actos de corrupción. Me acusan de haber cometido actos de corrupción, no sé qué cosa. Yo pido que me investiguen. Y si encuentran algo, yo voy a renunciar. También dijo que inició demandas contra los dirigentes que van en contra de su designación y que permanecerá en el cargo. Quiero decirles que no voy a ceder y no voy a negociar con ninguno de ellos. Les he iniciado procesos, a las personas, procesos legales. Y van a demostrar todo lo que están hablando. Mientras tanto, en el Ministerio de Salud, personas pidieron auditorías en la Caja. Como asegurados, pedimos una auditoría exhaustiva, una auditoría externa. Pedimos auditoría, auditoría para la Caja, auditoría para la Caja.